Pa' chingar, sí, pero pa' serio, no Pa' eso no lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo con nadie me joro Lo siento, bebé